Quiero despegar Y tenerte cerca Me quiero olvidar que no estás aquí Cuando te marchaste De mi vida te llevaste Ese gran anhelo de tenerte aquí La tarde Estaba nublada Y un frío intenso Me estremecía Las lágrimas Que derramaste Fueron testigos De esta despedida No, no puedo yo creer Que te haya sido mía Y no te vuelva a ver No, no puedo yo olvidar Esa tarde gris Cuando te vi partir No, no puedo yo No, no puedo yo creer Que te haya sido ya Y no te vuelva a ver No, no puedo yo creer No, no puedo yo olvidar Esa tarde gris Cuando te vi Llorar No, no puedo yo creer No, no puedo yo creer No, no puedo yo creer Que te haya sido ya Gracias.